Saludo a Jacqueline Moslaga, directora de la Unidad Educativa Nacional Benito Canónico. Mira, una muchacha, ¿vale? Una muchacha. Directora, educadora y también a la vocera estudiantil, Dulvi Tabarquino. Dulvi, vamos a pasarle un micrófono a Dulvi, ¿vale? Dulvi. ¿Qué edad tienes tú, Dulvi? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tienes tú, Dulvi? Dieciséis. Dieciséis. ¿Qué año estás estudiando? Quinto año. ¿Qué es la materia que más te gusta? Matemática. ¿Viste? Y aquí está mi profesor de matemática. ¿Verdad? Claro, tremendo profesor, ¿vale? Mira, Dulvi, ¿cómo están las cosas? ¿Qué me cuentas? Bueno, presidente, el Benito Canónico necesita mucha ayuda de usted y del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, ya que tenemos problemas con la infraestructura, este, nos han robado muchas veces, ahorita no tenemos portón. ¿Dónde queda ese equipo? Aquí abajito, aquí abajito, aquí abajito, al lado. Bueno, eso hay que irla a atender inmediatamente, pues. También necesitamos nuestro comedor porque tenemos 450 estudiantes que no tenemos ni desayuno, ni almuerzo, ni liceo. ¿Pero por qué no lo tienen? Bueno, porque nos suspendieron el sistema como hace dos años, nos suspendieron el sistema del comedor. ¿Y ustedes qué han hecho? Hemos hecho las solicitudes, pero no hemos tenido respuesta. No se pueden quedar en las solicitudes, ustedes se tienen que movilizar, ir a la calle, que se sienta su palabra, ¿entiendes? Y conquistar sus derechos en la batalla. Pero además, ustedes tienen que organizarse para, en un proceso de construcción autogestionaria, resolver en autogobierno, con los conucos escolares, con los CLAS, con el esfuerzo propio, ir ganando espacio entre profesores, profesoras, movimientos de familia, estudiantes, y ir atendiendo los problemas. Estamos en ese proceso, incluso estamos trabajando ahorita con el alcalde, para poder solventar todos los problemas que tenemos, porque también tenemos la infraestructura que está muy mala, necesitamos pintura para nosotros mismos pintar nuestro liceo. ¿Qué hace falta de la infraestructura además de pintura? La azotea se está cayendo, una parte del techo tiene un hueco y se está cayendo el techo. Eso es una tarea para el viceministro Carlos Vieira. Yo le digo, váyase en este mismo momento con los estudiantes, la directora de la Unión Educativa, y me traen un informe hoy mismo, ahorita ya, antes de terminar el programa. Ya entregamos el informe donde decimos lo que necesitamos en el liceo, también necesitamos luces, necesitamos pupitres, porque a veces somos muchos los estudiantes y no tenemos suficientes pupitres. Necesitamos el comedor, de verdad, que eso nos ayuda, porque ya muchos estudiantes se nos han desmayado en el liceo. La seguridad, que es muy importante, que no solo ayuda al Benito Canónico, sino a las personas de Rosa Mística, a la comunidad, y a los diferentes liceos que están cercanos también. Bueno, yo lo que lamento de esto es que yo haya tenido que venir para acá para yo saber esa verdad, ¿eh? Eso es lo que lamento. Y lo segundo que lamento es que teniendo tanto poder político, todas las instancias del poder que tenemos, nadie haya atendido y resuelto ese problema. Eso es lo que yo lamento. Pero ese problema está resuelto ya. ¿Oíste? Lulvi, váyanse inmediatamente. Yo no quiero un papel frío, un informe más. Yo quiero que en caliente vaya el viceministro con ustedes, vean la situación y hagamos una ruta para, en menos de 30 días, todos esos problemas estén resueltos. En menos de 30 días. Y así como ustedes, fíjense, para eso es que debe funcionar el Congreso de la Patria y la Educación. Para eso es que debe funcionar la OBE, el Movimiento Magisterial. Para generar dinámicas de autogobierno. Para eso, aunque es un tema que ya voy a tratar ahora, más adelantado en el programa, para eso es que he lanzado el sistema del carnet de la patria. Para ir a la Venezuela profunda, a la Venezuela que tiene sus problemas sin resolver, para reconectarnos con los problemas reales de ustedes, estudiantes, trabajadores, maestras, maestros. ¿El carnet de la patria ya arrancó por aquí? Por último, agradecerle al presidente de la Villa del Cine. No, 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 ahora tú me contestas ahora mi pregunta. ¿El carnet de la patria arrancó ya en la unidad educativa? Sí, no, en la unidad educativa no, pero ya ha avanzado en otros liceos, y por la OBE nos han dicho que de pronto ya viene nuestro liceo. ¿Tú formas parte de la OBE? No, yo soy de la FB. ¿Qué diferencia hay entre la OBE y la FB? Bueno, que ellos como que mueven más estudiantes. Nosotros somos de la vocería estudiantil, y ellos son los que acercaron como de los problemas. ¿Tú eres vocera estudiantil? Sí, yo soy vocera institucional del Benito Canónico. ¿Del liceo completo? Sí. ¿Y cada salón, aula de clases tiene su vocería? Sí. Correcto. ¿Electa por los estudiantes en el salón, en el aula, no? Sí. Correcto. Y allí va el mecanismo del delegado del aula, luego al delegado de toda la unidad educativa. Exactamente, que vendría siendo yo y un grupo de jóvenes. O sea que tú eres la líder de la juventud del Benito Canónico. Así es, presidente. Bueno, te felicito por traer su palabra, su voz, sus necesidades. Y su compromiso. Vamos a hacerlo juntos. Ten la seguridad y el compromiso que todos esos asuntos que tú me trajiste aquí, los vamos a resolver con trabajo y con mucho amor. Así es, muchas gracias. Y agradecida también con el presidente de la Villa del Cine que nos ha brindado esta oportunidad hoy. Muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un apoyo indudable. Gracias. Bueno, felicidades, camaradas y camarados.